Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vengo a responder consultas que tengo un listón larguísimo que vengo recolectando. Gracias por sumarse. Muy buenas, ¿cómo están? Les mando muchos cariñitos. Saludos a todas las personas que están entrando. Muchas gracias por estar ahí. Voy a arrancar de una porque quiero aprovechar el tiempo y llegar a consultas. A ver, anoté unas cuantas de las que vienen dejando y por supuesto voy a estar respondiendo de las que me escriban acá. Pero voy a empezar de una. Déjame ver con cuál me animo, que tengo aquí bastante. Mira, algo en lo que ustedes se van acomodando. Me escribió Nelly y me dijo, saludos, me encantan todos tus consejos, aunque no tengo con quién practicarlos. Un comentario, básicamente no es una pregunta. Y ese comentario me parece interesante porque creo que eso seguramente le pasa a mucha gente. Que de repente tal vez no están en pareja y piensan que hablar sobre sexo, comentar estos temas de alguna manera no les aplica. Y yo creo que toda la información que podamos ir sumando siempre, valga la redundancia, no suma, siempre nos va a aportar. La sexualidad hay que vivir desde el lugar personal y en determinados momentos se comparte con otra persona. Pero independientemente de que no puedas compartir porque no tienes una pareja estable, porque no estás enamorada, porque tal vez sientes que te hace falta como que un vínculo establecido, porque no eres de sexo casual o porque por la razón que fuera no estás en pareja y pues no tienes con quién. Siempre puedes estar practicando y manejando lo tuyo personalmente y viendo cómo tú te vas sintiendo con diferentes cosas. Así es que toma toda la información que siempre la puestita aquí en el bolsillo de atrás te sirve para cuando tengas con quien interactuar con ciertas situaciones. Y en las demás, incorporalas a tus prácticas masturbatorias, incorporalas al estar conectada o conectado con tu cuerpo, con tu sexualidad, con lo que a ti te late y te hace vibrar. Y yo creo que desde ese costado siempre hay mucho crecimiento en mantener el vínculo independientemente de uno estar en una situación de pareja activa o no. Así es que los invito a que más allá de la situación particular en la que se encuentren en este momento en términos de la pareja, vean el ejercicio y el entendimiento y el compromiso y la conexión con su sexualidad como algo individual primero. Y después, en todo caso, para compartirse. Y eso no quiere decir que yo piense ni que estoy abogando porque bueno... Ay, espérate ahí. Me moví la cortina y se me fue todo ajuste. Eso no quiere decir que yo de ninguna manera ni menosprecio ni me parezca que no está bueno y que no es importante la pareja. Está buenísimo cuando hay pareja. Pero no siempre hay pareja. Hay personas incluso que por el tema pandémico o cuarentena se encontraron durante mucho tiempo y siguen estando a solas. Y eso no quiere decir que la sexualidad no se va a vivir ni se va a expresar ni se va a continuar creciendo con la sexualidad propia. Así es que manéjenlo desde ese lugar primero por sobre todo y después entonces para compartir. Ese es el primer comentario que quería, pues nada, abundar un poquito sobre eso porque me pareció muy interesante y creo que seguramente es bastante común para varios de ustedes. Veo saludos. Ahora sí que me ha escrito un montón en lo que estaba comentando eso. Me siguen preguntando dónde estoy. Y sigo sin permiso para decirles. Muchas personas ya están adivinando y bueno, pues quienes adivinaron dentro de algunos días cuando pueda, pues les confirmaré la adivinanza. Pero sí, muy divertido seguir leyendo todas sus adivinanzas. Me pregunta Patricia, dice Alessandra, ¿es normal no tener sexo hace un año con mi esposo? Tuvimos una crisis. Mira, un año es mucho tiempo para no tener relaciones sexuales con tu pareja. Las crisis ocurren en las relaciones de pareja. Todo el mundo tiene en algún momento alguna crisis. Algunas personas tienen varias crisis. Y no porque exista crisis quiere decir que tiene que dejar de existir el vínculo erótico sexual en la pareja. De hecho, me parece importantísimo y definitorio. Esa es una palabra, definitorio. Yo creo que me la acabo de inventar. Pero me parece que es un diferencial que define ciertamente la pareja y que exista el vínculo sexual. Yo tenía por acá, que es interesante que literal acabo de leer eso aquí entre los comentarios que me están dejando. Yo tenía por acá, ¿dónde es que está? Una pregunta de Silvia que decía, ¿se mantiene una relación sin sexo? Y un poquito como que está relacionado con esto. ¿Pueden haber crisis? Sí, por supuesto. Las crisis, sin embargo, hay que trabajarlas, salir de ellas y seguir adelante construyendo la relación de pareja. En el momento en que el sexo deja de existir, no como consecuencia tal vez de una enfermedad que lo impida, de un padecimiento físico que lo impida, de un distanciamiento físico, como en la pandemia algunas parejas quedaron durante muchos meses o están todavía distanciados de sus parejas, no por motivos así, sino simplemente porque hubo crisis y no se están llevando bien, como que no se están sintiendo mucho y como que nada, se descuidaron y se alejaron y siguen más o menos como que en el día a día con todo lo que es el vínculo familiar, los quehaceres, tal vez la familia, la relación hasta cierto punto, pero sin tener esa intimidad, me parece que esa es la gran crisis. De repente, más allá de la crisis que lo provocó, esa se convierte en la gran crisis. Porque no, para responder la pregunta de Silvia, en mi opinión no se mantiene una relación de pareja si no existe el vínculo erótico sexual. Insisto que eso no quiere decir que no se tenga sexo. Un vínculo erótico puede ser una chulería, puede ser una coquetería, tal vez hay motivos por los que físicamente no se puede concretar la actividad sexual y eso solamente no te va a destruir una pareja. Pero hay un shift, hay un cambio cuando uno deja de ver a la persona que tiene al lado como pareja. El diferencial entre tu mejor amigo o tu mejor amiga es que a uno le quieres caer encima y a otro no. Puedes tener mucha confianza, pueden llevarse muy bien, pueden tener muchas cosas en común, pero si no hay esas ganas de comerse mutuamente, no se está alimentando el factor diferencial de la pareja. Entonces, eventualmente, eso seguramente termine destruyendo, o en muchos casos termina destruyendo la relación de pareja. Lo que no quiere decir que hayan un montón de personas que viven durante años sin sexo. Pueden vivir durante años sin sexo, por supuesto. Pueden continuar siendo entre comillas pareja para la sociedad, pero en realidad la definición de lo que es pareja incluye ese vínculo erótico y eso de alguna manera se tiene que expresar. Y generalmente lo expresamos a través de nuestra sexualidad, que es lo que dentro de este contexto y esta expectativa social de la monogamia es donde se diferencia de otras relaciones amorosas, muy cariñosas, muy vinculadas que tenemos con otras personas que no son nuestra pareja. Así es que yo invitaría fuertemente a que exploren alternativas de buscarle la vuelta a esta crisis que tienen con la sexualidad, que después de un año me parece que es una crisis grande. Muchas personas no aguantarían un año sin tener sexo, a la vez que te digo que muchas otras están años largos. Eso depende de lo que cada cual valore. Pero me preguntaste mi opinión y en mi opinión el problema grande en este momento, más allá de la crisis que lo haya provocado, es que no están teniendo intimidad. En cualquiera de los dos casos, no me comentaste, me parece muy importante buscar ayuda profesional cuando uno se encuentra en estas situaciones que como que sobrepasa lo que una charla o lo que uno, entre los dos, pueden lograr negociar o arreglar. Creo que es el momento, cuando ahí se traba, creo que es el momento de buscar ayuda profesional y ser muy proactivos con esto. Es muy fácil, sobre todo si tienen hijos, responsabilidades, los suegros, la familia, la expectativa social. Es muy fácil caer en patear hacia adelante, patear hacia adelante, patear hacia adelante. Y el problema es que mientras más tiempo dejan pasar sin reconectar desde lo erótico y lo sexual, más difícil es volver a reconectar en ese aspecto. Así es que métanle mano a este asunto, por favor. Creo que es súper, súper importante. A ver, déjame ver qué más me escribieron por acá. Muchas gracias. Ay, Gloris. Glorisa. Glorisa Cordero que me manda muchas banderitas puertorriqueñas. Muchas gracias, Glorisa. Me preguntan si recomiendo las bolas chinas. Las bolas chinas no las recomiendo para el placer sexual. No hace gran cosa que una pequeña vibracioncita que puedas tener en la parte externa de la vagina no va a ser suficiente como para provocarte un orgasmo. Sin embargo, las bolas chinas son una alternativa a las pesitas vaginales para fortalecer los músculos PC, fortalecer los músculos del piso pélvico. Así es que si tienes bolitas chinas y las quieres utilizar, te las colocas intravaginalmente y camina por tu casa. Haz lo que sea que estás haciendo porque eso es lo que va para que no se te caigan, porque tienen unas pesitas adentro. Tienes que contraer tu musculatura y eso es lo que las va a mantener en su lugar. Y de esa manera puedes ayudar a fortalecer tu músculo PC y en ese aspecto sí pueden ser muy beneficiosas. Pero no tanto por el costado. ¡Mmm! ¡Qué rico! La bolita es china. Me hace sentir súper rico. No, no pasa tanto por ahí. Tengo una pregunta que quería contestar que llegó del lado de acá porque he estado respondiendo muchas preguntas sobre temas femeninos y aquí me llegó una sobre un tema masculino que me parece interesante compartirles. Pregunta Ana María, lo siguiente. ¿La vasectomía afecta el funcionamiento del aparato reproductor masculino? Ella quiere saber si la eyaculación es la misma después de la cirugía y me agradece. Y les cuento porque si no están claros que la vasectomía es un procedimiento del vas deferens que son los tubitos que van a llevar los espermatozoides a mezclarse con el semen para entonces, ¿verdad? Cuando se expide el semen, que ese semen venga con espermatozoides y pueda fertilizar, tenga la capacidad de fertilizar. Y eso no afecta en lo absoluto el funcionamiento sexual. No tiene nada que ver con la producción hormonal, no tiene nada que ver con la función eréctil, no tiene nada que ver con la función eyaculatoria. Este, incluso es interesante porque para el hombre que se practica una vasectomía, la vasectomía, pues ¿verdad? Hay que elegir hacerla. Y muchas veces justamente porque no están queriendo un embarazo no deseado, sienten que ya el tema de la fertilidad ya cumplió su curso, tal vez ya tienen sus hijos y desde un lugar de decisión personal o de familiar decide que no quiere ser papá nuevamente, pues en ese caso, para un hombre que se practica la vasectomía puede ser un gran alivio en no tener que preocuparse por el tema de la anticoncepción y por el tema de la fertilidad. Y desde ese costado muchas veces aumenta el deseo sexual de ese hombre después de que se ha realizado la vasectomía. Importante para que tengan en cuenta, igual si fueran a practicarse una vasectomía, todos estos temas son para hablarlos muy abiertamente con su médico urológo que estaría realizando el procedimiento. Tengan en cuenta que después de la cirugía, pues hay que esperar por supuesto a que sanen las heriditas que van a quedar generalmente en el, creo que es en el escroto, si no me equivoco, que quedan las pequeñas heriditas. Eso es incómodo, la actividad sexual requiere de un movimiento y una energía y una cosa que hasta que eso no esté bien sanado, pues puede ser doloroso e incómodo la actividad sexual. Pero una vez ya sanes, tengan en cuenta que aún habiéndose realizado la vasectomía hay un tiempo en el que todavía queda espermatozoides en el aparato. Tengo entendido, si no me equivoco, que son de 18 a 20 eyaculaciones aproximadamente para que el hombre termine de expulsar los espermatozoides que quedaron en su cuerpo. Entonces, perdense el tiempito y durante esas primeras veces que tengan relaciones sexuales post-vasectomía o hasta que el médico les haya hecho las pruebas que determine que ya ese semen no contiene espermatozoides, deben usar métodos anticonceptivos, un condor, lo que fuera, para asegurarse que no vaya a haber un embarazo no deseado justamente después de haberse practicado la vasectomía. Mi gente, ese es el tiempito que teníamos para hoy. Les doy muchas gracias. Se dice así. Les doy las gracias. Les doy las gracias. Les estoy súper agradecida que se sigan sumando y se encuentren conmigo en estos horarios extraños en los que a veces aparezco, especialmente ahora que cambié de horario porque estoy literalmente en el futuro para muchos de ustedes. Estoy del otro lado del planeta. Así es que gracias por sumarse en estos momentos que encuentro para poderme conectar. Dejen sus preguntas, por favor. Siempre pueden mandarme sus preguntas por privado o abajo aquí en todos los comentarios. Yo siempre los estoy revisando y los voy rescatando para podérselos responder en futuras ocasiones. Que tengan un hermoso día o buenas noches. Si están por acostarse a dormir, no sé. Los quiero mucho. Besitos. Chau, chau.